En este momento nos vamos a enlazar hasta el contenedor de Juguetón, donde está el gran pastel de los 25 años y más invitados, más donadores que se siguen sumando a esta gran campaña, Brenda. Así es, Carla, pues está con nosotros Grupo Camaleón y Uriel González me estaba platicando que ya son bastantes años también con nosotros. Ya llevamos más de 7 años donando y haciendo sonrisas increíbles para los niños. Ya nos estábamos asistando, Uriel, y pensábamos que ya no llegaban. Muy contentos de lograr esta causa que es un gran esfuerzo de parte de ustedes, ¿no? Ya nos estábamos asustando, Uriel, pensábamos que ya no llegaban acá. Nosotros. Pensaban que ya no llegabas, me platica Carla, que ya eran bastantes días y que estaban retrasaditos. Sí, lo que pasa es que, bueno, nos agarraron las vacaciones, nos agarró la gente, todo, pero bueno, lo logramos. Muchas gracias. Ya vimos nuestra aportación ahí en Juguetón es increíble y la verdad es que cada año que pasa lo esperamos con gusto para lograr llevar estas sonrisas a las casas de los niños que no tienen. Muchísimas gracias, gracias por sumarse. Ya son bastantes años, esperemos seguir contando todavía más tiempo con ustedes. Y bueno, pues la invitación es ahora de nosotros hacia ustedes a que no solamente traigan su juguete, lo depositen en el contenedor, sino que también se vayan a la villa que está padrísima y seguramente se la van a pasar como niños chiquitos. Gracias, Grupo Camaleón. Muchas gracias, ya vamos para allá a conocer todas las instalaciones. Gracias. Ah, perfecto. Gracias. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para alegrarte el corazón.